Bueno, les comento que nosotros ya tenemos las candidaturas en firme, son 878 candidaturas que van a participar en las elecciones seccionales 2023. Sin embargo, aún nos encontramos a la espera de un proceso que se encuentra en conocimiento, se encuentra en apelación, conocimiento del tribunal contencioso, es de una alcaldía, por lo tanto eso nos permite sacar una lista oficial todavía. Esperamos en los próximos días podamos ya tener el resultado de esta apelación para poder ya nosotros tener la totalidad de nuestras listas en firme, que es lo que queremos ya poder sacar. Bueno, realmente nosotros sacamos nuestra lista oficial el 18 de diciembre, que es como estaba establecido, ya nosotros tenemos, inclusive estamos haciendo un trabajo de recopilación de información con las organizaciones políticas. Nos han acompañado en esta semana los representantes legales de las organizaciones y los procuradores comunes de las alianzas, nos han acompañado y han firmado la certificación en donde reconocen los nombres de sus candidatos, justamente para hacer una verificación de todos estos nombres. Entendamos que Manaví tiene una lista de candidatos bastante extensa, es necesario que se haga esta revisión. Ya se ha hecho esta semana, pero bueno, seguimos a la espera de esta apelación, que debe estarse resolviendo en el transcurso de los días, porque no creería que pase del mes de diciembre, porque nosotros ya tenemos que iniciar la impresión de papeletas, ¿no? Ya, al momento... Una candidatura, correcto, una candidatura. El resto están todas en firme, ya nosotros nos encontramos con 893 resoluciones en firme, estas son las que salieron, las 15 que fueron negadas, la que se encuentra aún, y las 878 que ya se encuentran en firme, que son los candidatos que van a participar en las elecciones seccionales de 2023. En el momento, nosotros ya desde ya iniciamos con procesos de capacitaciones y talleres, no solamente para los capacitadores y los notificadores, que ya eso la delegación se encargó, se está encargando de volver a notificar. En el caso de la Junta Provincial, nos hemos ya preparado con varias capacitaciones, con las organizaciones políticas, justamente para prepararnos para este proceso, que se suma ya al proceso que viene andando del proceso seccional. En el tema de la consulta popular, nosotros vamos a empaparnos aún de cómo vamos a sumar este proceso a este procedimiento, y yo creo que ya en pocos días estaríamos anunciando cuáles son las novedades con respecto a esto. También tenemos, y cabe recalcar, el tema de los debates electorales, que también para Manaví es una novedad, pero el Consejo Nacional Electoral se encuentra preparado para realizar este tipo de debates. Vamos el 19 de este mes, vamos a esperar a las organizaciones políticas, ya les vamos a enviar su invitación a los candidatos que van a debatir. En el caso de Manaví son 40 candidatos. Recordemos que tenemos 10 candidatos a prefectos de la provincia de Manaví, tenemos 14 candidatos a la Alcaldía de Puerto Viejo, 9 candidatos a la Alcaldía de Manta y 7 candidatos a la Alcaldía de Chone. Estas 40 personas son las que van a acompañarnos en el debate obligatorio que organiza el Consejo Nacional Electoral, y en este caso en la provincia de Manaví. Estamos trabajando con la delegación justamente por eso, porque como entenderán, este es un proceso de contratación, donde se sube la información y un postulante es el que gana el proceso. Ese proceso está caminando en este momento, nosotros nos encontramos ya con todas las codificaciones del reglamento, con los manuales para enviar, ya les enviamos inclusive a los candidatos que van a debatir para que se vayan preparando. El día 19 de este mes, la Junta Provincial Electoral de Manaví realizará un taller de capacitación a los candidatos, y ellos pueden venir con su asesor político también, justamente para que ellos puedan despejar todas las dudas que tengan con respecto al debate y sepan, porque es algo que nosotros queremos y que tiene que ser de esa forma, que el candidato que va a debatir sepa exactamente cuál es la dinámica del proceso.